Presidenta, debo decir que vamos a acompañar este proyecto dado la emergencia, pero no es la forma de que se modifiquen las leyes electorales si no hay una convocatoria amplia a las fuerzas políticas y un diálogo más completo en la Cámara de Senado. Yo creo que es cierto, muchos partidos, sobre todo chicos, se han visto con dificultades en cara a procesos electorales el año pasado y lo que va este año. Y hay casos como en mi provincia que ya en el mes de julio tenemos elecciones provinciales y en otras también en julio y julio, con lo cual aún el tiempo se acorta mucho más para lograr cumplimentar las obligaciones de afiliación y de regularización de las autoridades. Pero por eso digo que este tema electoral debe ser tratado con más consenso y me voy a referir brevemente a un tema que es absolutamente complementario de esto, que es el decreto por el cual se deroga el voto de los argentinos en el extranjeros a votar, que es una forma de inculcar derechos. Son inexplicables los motivos que se esbozan en el fundamento del decreto cuando ya una vez se intentó que la Cámara Electoral se expida y fue favorable al sistema del decreto del gobierno anterior. la Corte no le dio el tiempo que se expida. La verdad que a la señora miembro informante de este proyecto siempre la he escuchado, la hemos escuchado, elogiar la ampliación de derechos. En cada proyecto que tratamos hay una ampliación de derechos para la visión que tiene el kirchnerismo de la política. Y hoy no pueden decir lo mismo. Hoy están conculcando derechos. Hoy están restringiendo derechos. No hay buenos argumentos, salvo el hecho que le puede ser desfavorable el voto en el extranjero. Esta negación del derecho de la gente a votar va en contra de la Constitución Nacional, el derecho de elegir y ser elegido, va en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 21.3 dispone que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad, dice el artículo, se expresa mediante elecciones auténticas que se deben elegir periódicamente. Debemos decir que la ley 24.007, que después de muchos años establece el derecho a votar de quienes viven en el extranjero, lo convierte en una votación no obligatoria y no hay ninguna razón para impedir a los argentinos. Justo un gobierno que tiene un doble estándar. El gobierno del presidente Fernández hizo un esfuerzo enorme para que nuestros hermanos bolivianos votaran en la elección última. Incluso lo ayudaron al expresidente Ezebio Morales que haga campaña, que contara con todo el apoyo para una elección exitosa, que así le fue. Y ahora resulta que, con argumentos como que la gente no puede llegar a votar, como si ese fuera un problema nuestro y no del votante. El votante que no puede llegar a votar por la pandemia en el extranjero no siendo obligatorio, no tiene sanción. Así lo establece la ley. O sea, nosotros estamos, y acá sí hay votación y va a haber elecciones, por lo cual estamos protegiendo también del COVID más a los que viven en el extranjero, que tienen un mejor sistema de salud, que van a adquirir vacunas, mucho mejor que nosotros, o estamos protegiendo más a ellos que al votante argentino. Entonces, estamos restringiendo la libertad de votar. Estamos restringiendo derechos que a ustedes tanto les gusta decir que están ampliando derechos. Y si realmente el temor es por resultado negativo, miren, con el desastre del manejo de la pandemia, la ineficacia de este gobierno, con el encierro eterno, con las compras de vacunas, la economía fallida, un ministro de Economía que va a negociar el fondo monetario cuando la vicepresidenta dice que no hay que pagar. Poca ayuda le damos. La falta de inversión, haber matado aquí el entusiasmo argentino para invertir, haber desanimado a los argentinos a trabajar y producir, castigando al campo, castigando al que trabaja y produce que no puede crear empleo. Eso, la forma de gobernar de ustedes es suficiente motivo para que pierdan las elecciones próximas de agosto y octubre. No hace falta contar con el voto negativo de los argentinos que viven en el extranjero. Van a alcanzar con los votos de quienes vivimos en Argentina y padecemos en vivo y directo el desastre de esta gestión y no como nuestros hermanos que viven afuera, que están trabajando, produciendo, y haciendo su vida en un país que no le da una oportunidad, lo viven de lejos. Nosotros lo vivimos acá personalmente. No hace falta restringir derechos, no hace falta acomodar las leyes a la conveniencia del gobierno. No hace falta cercenar los derechos de quienes viven afuera del país para que haya menos votos en contra. El aluvión de los votos en contra del propio país para ser suficiente para demostrarles en las elecciones de medio término los errores que están cometiendo, los errores que cometen y la forma que está llevando el país por el mal camino. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el último orador, senador Pais. Gracias, presidenta. Mínimamente para hacer algunas consideraciones de esta ley que es muy importante. Es cierto que senadores preopinantes han señalado que esta es una ley que requiere una mayoría calificada. El artículo 77 de la Constitución Nacional expresamente que esta ley debe ser aprobada por mayoría absoluta y total de los miembros de este cuerpo. Gracias, senador Pais.